hola chicas cómo están buenos días bienvenidas nuevamente a este su canal carmina snile me da mucho gusto saludarlas les pido mil disculpas por no haberle subido videitos desde hace un poco de tiempo pero han dado bien bien ocupada les traigo un videito con unas compras que he hecho yo creo que desde agosto septiembre o octubre la verdad que hasta perdí la cuenta no es mucho pero quiero compartirlo estos me los mandó mi hermana de méxico son unos unos glitters son como glitters miren unos mixes también bonitos ya me lo mandó desde méxico esta es alita de ángel son varios colores este rosita amarillo un rosa más clarito un moradito azul negro este es como rojito verde naranja oro azul y blanco también bonitos eso lo que mandó mi hermana de méxico esto me lo compré en una tienda 10 centavos me costó y éste era una compré en la tienda de marshall me gustó porque trae este rojo y este de brillos para ahorita la época navideña y me costó sólo 4.99 mide está bien bonito también monta los colores esto es como un gris bien bien lindos también me compré este botecito para limpiar mis mis pinceles miren desde cuando tenía ganas de comprármelo para limpiar mis pinceles y lo encargué en aliexpress también dejen ver qué más me llegó aquí o aquí así viene el polvito el ese famoso polvito que compramos de que brilla en la noche glow in the dark algo se llama viene así aquí adentro metidos ya los tengo nada más que quería mostrarles miren lo compré en azul y en rosa y en aqua también quería mostrarles cómo es de que vienen con todas sus instrucciones sus precauciones y todo tiene bien 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 equipado también me compré este pero como vean ya luego ya le di uso y empecé a usarlo en acrílico en las otras dos tapitas ahí las tengo también esto me compré pero ya lo estoy usando estos dos pinceles este es un colisky de número 12 ya lo usé y la verdad que me gustó mucho sale muy bueno y este de la marca cnv no tiene qué número es parece que es un 8 no lo he usado no sé qué tal salga así que ahora que lo cale les veré este también viene para hacer el manicure ya tengo uno en rosita pero me compré este otro y este es un pequeño kit que venía así el monómero y acrílico de blanco rosa y clear era un kit así de los 4 puntos este también me lo compré en sal y el este me gusta mucho para limpiar este me los compré en una tienda me costaron un dólar cada uno miren una tienda local también bien lindo color vino en rosita este también me lo compré el de mia secret me lo compré con una maestra que vino a dar unas una clase y aproveché me lo compré porque dicen que este si lo pones encima del esmalte no se craquele al esmalte así que lo he probado y si es cierto no no se me ha craquele así que lo recomiendo para eso porque yo no sabía y le pregunté y me recomendó este lo probé y me gustó así que para las que no sepan este es muy bueno también me encargué estos botecitos miren me gustaron bastante bastante aquí me gusta guardar mi mi polvo para el cromo está bien 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 lindo en ese color y en este color los encargue este es más chiquito que el otro este es más grande también estos miren son para el monómero vienen con su tapita estos venían en este mismo kit con este y este cepillito que es bien bueno para limpiar estos casi no me gustan usarlos pero como venían en el kit pues aquí estaban verdad y estos miren me encargue estos también este en color oro que yo no lo tenía y este en color rainbow de varios colores yo tenía solo el silver y mejora me encargue estos también ay yo estoy enamorada enamorada de estos miren ayer me llegaron y oh my god yo los quiero para navidad los moñitos miren qué hermosos miren también hay bien bien bellos la verdad también lindos creo que me costaron dos dólares son 10 piezas por dos dólares en ebay no voy a checar bien no recuerdo pero si me gustaron muy baratos están bien bien bonitos me gustaron mucho miren aquí tengo el otro que les digo que así viene el polvo del glow in the dark este es el aqua miren también encargue sus colores este también me lo compré por fuera cuando me hago mis propias sueñas recargar mi dedito me gustó este y este número que a mí es el que me encanta la verdad esta marca a mí me encanta mucho desde cristo algo se llama christoph algo así y nada más tiene me gusta mucho porque es con un olor muy bajo y un poquito como un olor a flores a mí me gusta usar mucho este y te deja moldear el acrílico de muy buena calidad calidad la verdad me gusta bastante este me costó 32 dólares me parece no recuerdo bien es de 16 onzas este lo vende una muchacha que tiene su salón aquí cerca de donde yo vivo se lo compro a ella yo tengo de este y me gusta mucho 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 ya tengo otro ya casi ni tengo por eso aprovechó y me lo compré pues casi esas son mis compritas de estos últimos días por ahí tengo otras pero que ya las he usado ya las he acomodado donde las necesito y pues les traigo este videito bien rápido muchas gracias por su seguimiento en mi canal a pesar de que ahorita he estado ausente y como sea ahorita les voy a empezar a subir más vídeos seguidos muchas gracias que tengan un buen día nos vemos hasta la próxima bye y